Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno setenta y cinco estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes treinta y uno de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu respeto y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado, aquí tenemos el número ganador para Cafeterito Noche, corresponde al uno, 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 uno. Verifiquemos el resultado. Ganador el número once, 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 es el número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Pensilvania. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.